Danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso? Que al bailar descontrola tu cadera Y ese fuego te quema por dentro y lento, te convierte en pie Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Kuduro va a lanzar una locura, no es la playa a mi lado La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Para lanzar una locura, no es la playa a mi lado Ninguém va a ficar parado Quero perrecer Kuduro Para lanzar una locura, no es la playa a mi lado Ninguém va a ficar parado È per quebrar, futuro fa muy danzある futuro if ja moreno lo iré a von rensar, futuro ACRA muddy A mi mundo me abrió, tengu una sola, a media onestà que ensé el futuro No me cansi ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza como duro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza como duro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza como duro No te canse ahora